¿Qué tal mis queridos amigos? No cabe duda que estos políticos diputados de Morena ya comienzan a descararse de quienes son en realidad y cuál es su ideología y cuál es su plan para México. Miren, hoy un diputado de Morena llamado Irepan Maya primero se le vio con una botella de vodka en pleno Curul en San Lázaro el día de hoy y minutos después sube a tribuna a dar un discurso lleno de odio con ataques a la ministra Norma Piña que por cierto hasta ni el nombre le sabe y se declara totalmente socialista y comunista. Sí, antes de continuar ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Esto sucedió apenas hace un momento, hace unas horas en la Cámara de Diputados en vivo y para declararse totalmente comunista, socialista y termina diciendo que florezca el socialismo. Esto es la cuarta transformación o deformación del presidente López Obrador. Una dictadura socialista lo hemos dicho una y otra vez. Vamos a verlo. Sobre la intención de la ministra de la Corte Blanca Piña de impulsar un golpe de Estado judicial en nuestro país y discúlpenme por ser greñudo, comunista y de izquierda, que florezcan las semillas del socialismo en todo el mundo y en los jardines de este Senado. Abajo el fascismo mundial, ¡viva el socialismo! Nos están llevando a una dictadura socialista, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba. Ese es el plan de López Obrador, ese es el plan de la supuesta continuidad de la transformación en el 24. No caigamos en esa trampa, por favor. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!